Mago, King, Beto y le decimos hasta luego Hola que tal senor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo el deck de las chicas magas Pero primero vamos a dar las gracias a Lucer por habernos prestado su cuenta Te mando un gran saludo Y bueno, este deck lo había pensado primeramente probarlo en mi cuenta Y aprovechar a sacar unas cuantas habilidades de Mokuba Y le puse una habilidad provisional, pero la verdad es que la habilidad quedó muy bien Creo que es lo único que está usando esta habilidad Y es la habilidad de hasta pronto, o hasta lugo como le decimos Esta habilidad es lo que nos permite regresar una carta, un monstruo del campo a nuestra mano Y dirás, ¿para qué quieres hacer eso? Bueno, nos vamos a concentrar en hacer una fusión muy poderosa La cual es el Mago Quinteto La cual si tienes monstruos, spellcaster con nombres diferentes Puede destruir todas las cartas del oponente Así que vamos a intentar hacer eso Y bueno, es fácil hacerlo con la habilidad Ya que, por ejemplo, esta carta te permite sacar otro monstruo a tu mano Entonces, básicamente, si tienes tres monstruos y una carta defensiva Puedes convocarla, sacar otro monstruo, prepararte para tu siguiente turno Y cuando te atacan a esta, se pone en modo defensa e invoca de modo especial a otro monstruo Entonces, sacas a uno que no tengas en la mano, ya sea Choco, la Maga Oscura o Kiwi En ese orden, para que ya tengas más cosas que hacer en el siguiente turno Y si te la atacan, convocas ya sea a Manzana o a Limón Y tu oponente ya va a saber que mínimo tienes un monstruo de 1600 Si no es que 2000 Y como te está atacando a Manzana o a Limón Ya sabe de que, oye, pues me lo va a redirigir hacia ese otro monstruo De 1600 o 2000 Y voy a perder la mitad de mi ataque Así que, pues no puedo Y ya con eso vas a tener, pues asegurado que sobreviva un monstruo por lo menos Ya que lo más seguro es que te destruyan a tu Magabaya Pero está bien que esté en el cementerio Ya que después a Liester lo puede hacer fusión Para invocar al monstruo de 3000 Pero bueno, de todas maneras Lo que queremos es tener otra Maga en el campo Luego ya invocamos a Liester Sacamos la invocación desde el deck Usamos la habilidad Regresamos una carta Y listo Tenemos nuestro Mago Quinteto De todas maneras también Choco va creando cementerio Así que si pasan unos cuantos turnos Podemos usar la carta de fusión magicalizada Para ser nuestro Mago Quinteto también Y destruir todo Y en caso de no sacar monstruos con diferentes nombres No se preocupen Pueden hacerlo con monstruos iguales Y ya con eso Simplemente tienes un monstruo de 4500 de ataque y de defensa La verdad es que con puramente el ataque Ya es más que suficiente Tenemos cartas para destruir unas cuantas cartas del oponente Ya sea el Hola Tornado para hacer un OTK O un Rayo Nocturno Aquí también puede ser un Ciclón o cualquier cosa Pero no recomiendo tener más de dos cartas para ese objetivo Porque si no se te llegan a trabar Pero bueno Lo que vamos a llevar va a ser una Chica Maga Oscura Yo sé No es tan importante la Chica Maga Oscura Pero es un deck de Chicas Magas Así que hay que ponerla Es la emblema de este deck Además como tiene un nombre diferente Pues se puede usar para la fusión del Quinteto Y en todo caso con Choco La puedes tirar al cementerio Para luego si quieres revivirla con Choco Por la revivir Y listo La verdad es que no estaba tanto También tenemos a los Aliester Puedes sacar una invocación Y hacer varias fusiones buenas con la invocación Recuerden Si no lo vas a usar para una invocación O sea por ejemplo para el Mago Quinteto Tienes que usar cartas de la mano Entonces por eso es que hasta pronto Es lo mejor para este deck Y bueno De fusiones Tenemos al Magellanica El Volcán Él simplemente es porque es un Beater Y lo bueno es que es de tierra Entonces podemos usar a la valla Para hacer la fusión Y también tenemos a El Cocito El Cocito es de los mejores Porque no puede ser seleccionado Ni destruido por efectos Está muy bien Además que se pone en modo defensa Y puede atacar Entonces básicamente es un muro De 2900 Y no pueden pasar con prácticamente nada Al menos que sea con ataque Está muy bueno Y por último Simplemente para extra Es el Caliga Es un monstruo de oscuridad La verdad es que casi no se usa Pero permite que nada más Te puedan atacar una vez por turno Muchas veces Ese último nada más Es para quitarle cementerio A tu oponente Ah porque también puedes usar El cementerio del oponente Y va Luego estamos con Choco Que simplemente es para acelerar Nuestro deck Crear cementerio Y también puedes revivir Monstruos de tu cementerio Esta es una muy buena carta Para los decks de Spellcaster La que no especifica a las magas Sino simplemente a las horas de conjuros La valla Que es la que acelera Muy bien acelera Luego tenemos Manzana Que nada más está como relleno Prácticamente Tenemos a Kiwi Que aumenta el ataque Esto nos salva muchas veces Y además Si la logramos sacar al campo Por el efecto de Choco Esta nos protege De cualquier destrucción A nuestros lanzadores de conjuros Y por último Relleno Ahora sí Limón Limón hace lo mismo Que manzana De bajarle a la mitad Del ataque Del oponente Que la está atacando Y de convocar a otro monstruo También tiene el efecto De sacrificar un monstruo Para sacar a otro mago Entonces lo que puedes hacer Con la chica Limón También Y la habilidad Es sacrificar a uno De tus otros monstruos Que no sea limón Añadir un mago Y luego aparte Con hasta pronto Regresar a la limón A la mano Y ya con eso tener Más magos En tu mano Y bueno Ya hablamos De todas las cartas De magia Para que son Dos de fusiones Y dos para destruir Y las últimas tres cartas Pueden ser las que ustedes quieran Simplemente son staples Ahí si puse un tutti frutti Ya dependiendo de lo que tengan O de lo que consideren Más útil Dependiendo de a que Se estén enfrentando Y listo Si quieren quitar Alguna carta de monstruo Como por ejemplo La maga O una copia de kiwi Lo pueden hacer Y pueden agregar también Una valla Porque la valla Es muy buena Pero bueno Ahora si Los dejo con las repeticiones Todas fueron en directo El directo de ayer Si lo quieren ver Por completo Porque lo fuimos armando Poco a poco Ahí estará mi canal De twitch En la descripción Y también Ahí usamos Una versión Con mi cuenta Que es nada más Con una choco Básicamente Es un deck Más free to play Pero bueno Los dejo con las repeticiones Que se diviertan Pepita Y si le ganamos Subimos de rango Vamos a ver Ya tenemos La fusión Magicalizada Oh Un dark lord Un dark lord Vamos a ver Saca a Ixchel Para poder robar Ixchel Vamos a ver Que descarta también Creo que fue la trampa Si, si fue la trampa Vale Descarta la trampa Para poder me negar Oh No tiene nada No tiene para revivir Rayo nocturno Podríamos destruir Luz carta boca abajo Pues Eh Si Vamos a hacerlo Rayo nocturno Esto lo usamos Y Pues vamos a invocar Esta Vamos a activar Efecto Para ir creando Cementerio Vamos a tirar A manzana Guardamos esta Guardamos a kiwi Ya tenemos para el siguiente Turno Vale Ataque directo Boom Le podría quitar Un poco más Pero mejor así No hay que excedernos Eh Tu sobrino Gracias por seguirme En Twitch Bienvenida A la fama Tu sobrino Otra Sacó otra De esas mágicas Vale Búscate a Ixchel Uf Vamos a ver Si no se le traba El deck Y efecto de Ixchel Por supuesto Roba dos cartas Si no saca nada GG Carta boca abajo Creo que no saco nada Efectivamente No saco nada Y otra De estas Uy No se que hacer Podemos convocar A esta O a esta Pero Ah Mejor me preparo Para un siguiente turno Por si las dudas De todas maneras Tenemos a kiwi Entonces podemos ganar Este turno Así que vamos a ver Sacamos otra carta Nos la pagamos En caso de emergencia La maga Y podemos con Choco Tirar a la maga Del cementerio También Efecto de Choco Tiramos a la maga Del cementerio Para poder revivir El siguiente turno En todo caso Uf Ya tenemos todo Tenemos todo Para un siguiente turno Vamos a ver Pero igual Si ganamos aquí Pues vale Damage step Perfecto Significa que no tiene nada Espero Kiwi Boom GG Ni los Dark Lord Pueden Contra las magas Mokuba Cave Que será el Mokuba Cave Vamos a ver Ciclón Pona por favor Quiero que me asuste Con sus ojos A ver Oh Otra maga Otra Maguita Vamos a ver Saca Choco Para el siguiente turno Está haciendo exactamente Lo mismo que yo haría Vale Uf Kiwi Aquí quiero hacer una pausa Al video Si se fijan Tengo Cinco Magos Con diferentes Nombres en la mano Eso quiere decir Que lo que debe haber hecho Aquí Era convocar A Aliester Sacar La carta Mágica de invocación La carta de fusión Activar Mi habilidad Regresar Aliester a la mano Y usar la carta Mágica Para fusionar Ya con eso Destruía a su monstruo Para que no se pusiera En modo de defensa Y listo Ganamos Con 4500 A la cara Y bueno Continuamos Va a ver Yo creo que le voy a hacer Exactamente lo mismo Vamos a convocar A esta Para buscar A Choco También podría buscar Otra Pero no Mejor Choco Choco Y tengo Cinco magos Con hombres diferentes Ya para el siguiente turno Estamos preparados Al 100% Vamos a ver Ok Maga Choco Tira el efecto De Choco Descarta El Mahatma Gandhi Pone en modo de defensa A la otra Eso está un poco raro Porque si lo ataco Y quiere convocar a otro Va a cambiar Posición de ataque Pero bueno Vale Estamos listos Convocamos A Mahat Sacamos Una carta mágica Rum Y usamos Nuestra habilidad Hasta Lugo Hasta pronto Regresamos A nuestra valla Y ahora si Fusión Mago King Peto Todas las magas Con diferentes nombres Y le decimos Hasta Lugo Bum Y nada Por si los dos Estaba por acá Estaba por acá abajo Y Mocos GG El verdadero Deck de magas Jaden Yubel Canción de ocho minutos Y quien sabe Quien la haya puesto Vamos a ver Que será Jaden Yubel Empezamos con una de las cartas Que no queremos en la mano Que es la invocación Pero a ver Vaya Muy bien Empezamos con valla Efecto de valla Sacamos a La maga Ya tenemos Choco Y Kiwi en la mano Así que la maga Es lo ideal Y colocamos esta carta Boca abajo Vamos a esperar Que nos ataque Oh Noni Noni Que es eso Me nego mi efecto Me lo destruyo No manches Quien usa eso Quien usa eso Cambio de máscara Oh no Ay esa es la tierra Es Dayan 2800 Ouch Y tiene otra Cambio de máscara Uff Uff Ya la vi cerca Vale entonces Choco Efecto de Choco Descartamos a la maga Robamos otra carta Hola Tornado Que no nos sirve ahorita Pues Ay tengo miedo Que sea un monstruo Con alta defensa Pero lo bueno Es que tenemos a Kiwi Vamos a sacar a Kiwi Yep Monstruo con alta defensa Me imaginé Kiwi Boom Se lo destruimos Vale Si nos ataca Revivimos a la maga O a Kiwi El sabe que no nos puede atacar Bueno al menos que no lea Nuestro monstruo Carta boca abajo Y espero que no lea Nope Si leyó Vale Si leyó Nuestro defecto de monstruo Uff Lo más que ya tenemos la invocación En la mano Ah Tenemos que hacernos de ese wey Así que Hola Tornado Regresamos las cartas Y vamos a convocar No Vamos a usar El La invocación Podemos hacer un monstruo De 3000 De ataque Con eso nos hacemos de ese wey Y podemos usar su cementerio Boom 3000 de ataque Lo superamos Lo superamos fácilmente Y Colocamos otra vez Carta boca abajo Como si miramos algo Ah No voy a convocar a esta ¿Por qué? Porque si no No puede activar el efecto de Choco Entonces es mejor No convocarla Vale Y así Él sabe que no puede atacar Porque si no Choco Activa su efecto Ok Rallo nocturno Rallo nocturno Destrozamos las cartas boca abajo Y pues atacamos Es mejor dejar el espacio Mocos GG Los masquet Caibita nuevo Vamos a ver Tenemos ya la valla Tenemos traicionero Tenemos las dos cartas semilimitadas Oh Y sacamos a la Choco también Pues empecemos con la valla Llegamos efecto Podemos sacar a La Mala oscura Bueno que también podemos haber sacado a Kiwi Yo creo que hubiera sido mejor Kiwi Pero bueno Vamos a colocar esta carta boca abajo Y terminamos nuestro turno Vamos a ver que nos tiene él Oh Blue Ice Blue Ice Vale Convocó de modo especial Vamos a esperar a ver que hace Me falta mi botón de cambios Ups Está ya Vamos a ver Sacrifica a su monstruo Para convocar un Blue Ice El nuevo Blue Ice Boom Vamos a ver Evolución alternativa What? No me dejó No me dejó activar nada Ah claro Porque como es una habilidad Vale Pues activamos la El efecto de nuestra carta Oscar Y de Goyen Gracias por suscribirte Bienvenido a Zanopan Llegamos el efecto de nuestra carta Se pone en modo defensa Y convocamos algo Convocamos a Limón Él sabe que Tengo la valla oscura Se destruye de todas maneras Vale Vamos a ver que hace ahora Oh What? Te vuelve un monstruo Y destruye todas las cartas Mágicas de trampas En el campo En el perro Nope No vas a destruir mi carta Te voy a destruir primero Yo tus cartas Y como ya Invocaste todo De hecho creo que no ha hecho Invocación normal Pero bueno Vamos a ver si tiene otra cosa Se gastó todas sus cartas Se gastó todas sus cartas Ah Toda tiene la piedra Claro Piedrita Un Brewaster Invocación Uff Choco Efecto de Choco Descartamos Y Ok Para un siguiente turno Vale Pero yo creo que de una vez Vamos a convocar un monstruo de 3000 3000 de ataque Para que se estrelle Con el que está en el cementerio Y Ahora si Batalla Boom 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 De todas maneras tenemos un espacio O sea Hubiera podido activar mi Mi habilidad Para tener un espacio Pero tenemos De todas maneras un espacio extra Así que Vamos a ver que hace Y GG Pues vale Ese es el deck Espero les haya gustado La verdad es que Me gustó mucho a mi Pero si tiene sus Espacios para mejoras Por ejemplo quitar un kiwi O quitar a la maga oscura Es que creo que sería lo mejorcito Pero bueno Muchas gracias por ver ese video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal